El petróleo sube un 7% está disparado y esto es lo más importante a media sesión de este miércoles en una jornada en la que las bolsas vuelven a cotizar prácticamente planas mucha cautela en los inversores y en las materias primas un crudo disparado ante un inminente acuerdo de la OPEC parece que la organización de países exportadores de petróleo sí que va a llegar a un acuerdo finalmente para el recorte de la producción que quedaría en el nivel pactado en septiembre en una banda de 32,5 33 millones de barriles diarios y mientras tanto cautela entre los inversores a la espera de la gran cita de la semana que vendrá de la mano de Italia y ese referéndum el domingo parece que va a salir no a las reformas constitucionales planteadas por Mateo Renzi y esto generaría una situación muy complicada que las bolsas cotizarían a partir del próximo lunes 5 de diciembre desde el punto de vista empresarial destacamos el comportamiento de las petroleras que por supuesto con un petróleo disparado suben con muchísima fuerza en el caso de Repsol se revaloriza un 4% ahora y lidera los ascensos del IBEX